Vamos a seguir celebrando a todas las mamitas en este día y por supuesto con historias, con historias que nos llenan de amor, de inspiración y tenemos una historia maravillosa que contar el día de hoy. Por supuesto, era noviembre del 2021 cuando a través de las redes sociales y distintos medios se vio a conocer la lamentable noticia de que el hijo de la ex reina de Guayaquil, Karime Borja, había tenido un fatal accidente en una piscina, lo que le ocasionó daños muy graves en su cerebro. Así es, Danilo y queridos televidentes, justamente este suceso consternó a muchos y le cambió la vida a Karime, quien a raíz de eso se ha convertido en un fiel ejemplo de que una madre es capaz de hacer todo por su hijo. En este día de las madres quisimos compartir con ustedes su historia. Vamos a ver. Que Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros es una frase que encaja perfecta con la historia de Karime Borja. Y es que la ex reina de Guayaquil, desde el nacimiento de su hijo Mateito, nos ha demostrado que los obstáculos son solo oportunidades para superarse. Ella se enteró que él venía al mundo cuando aún estaba en su año de reinado y en una época en la que eso no era permitido. Fue un boom de obviamente qué voy a hacer, o sea, qué voy a hacer con todo lo que se me va a venir adelante, todo lo que se me va a venir encima, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Creo que siempre si es que tú haces las cosas desde el amor, desde la honestidad, desde tus valores, siempre va a haber como ese empujoncito que todo salga bien. La maternidad de Karime cambió la historia de Guayaquil, ya que se hizo una reforma en los reglamentos del certamen para que mujeres con niños o compromiso puedan participar. Una vez que finalizó su reinado, ella decidió dedicarse de lleno al cuidado de Mateito, hasta que un día, un fatal accidente, cambió por completo sus vidas. Él se ahogó en una piscina, ¿verdad? Él estuvo minutos sin vida, Mateo lo reanima. Entonces, el tiempo en el que no estuvo sin vida no llegó oxígeno a su cerebrito, por ende, él tiene un daño cerebral severo, él tiene infartado el óvulo frontal izquierdo. ¿Cómo fue para ti cuando tú te enteraste de lo que había sucedido, del accidente, cuando ya conociste todo el cuadro completo de Mateito? Yo no entendía muy bien, o sea, cuando a mí me llaman, me dicen, obviamente todo eran gritos por el otro lado, yo llego al hospital, yo jamás me imaginé que él ya no iba a estar conmigo, o sea, creo que es algo inimaginable para una madre, entonces yo solo quería que me lo devuelvan, o sea, ya en qué momento sale, y por qué no sale, y por qué no sale. Entonces, Mateo ahí en ese momento solo estaba con vida artificial, él estuvo con vida artificial por varias horas. Todo este proceso me fue como chocando a la realidad de lo que realmente había sucedido, que mi hijo estuvo, o sea, entre la vida y la muerte, o sea, él murió realmente, él lo reanima. El pequeño Mateo estuvo en coma durante ocho meses, tiempo en el que Karime permaneció días enteros en el hospital. Poco a poco y con mucha terapia, Mateo abrió sus ojos y hace pequeños movimientos, lo que permitió que vuelva a su casa. Sin embargo, su estado de conciencia sigue siendo mínimo, por ello Karime decidió prepararse para esta nueva vida. Yo al comienzo obviamente tuve los peores pensamientos, y yo no quería estar en este mundo, y yo solo me quería ir, pero yo decía, no, pues yo no lo puedo dejar solo. Entonces empecé a querer salir adelante. Soy todo lo que Mateo necesita, soy su terapista física. Cambió mi vida porque tuve que prepararme en cuanto a qué es lo que Mateo necesita. A pesar de la adversidad, decidió secarse las lágrimas y retomó sus estudios, el trabajo y la vida fitness para mantenerse fuerte para Mateo. Lastimosamente eso hizo que algunas personas en redes sociales la señalaran. Esta sociedad nos condena a ser madres y solo madres. Entonces, pero por qué entrenas si tu hijo está en la casa, pero por qué sales, pero si yo estoy en la playa, y por qué se fue a la playa si está el hijo en la casa. Lo que yo pasé es un proceso fuerte de terapia, y un proceso psicológico fuerte, ¿verdad? En el que, y es algo que yo siempre le digo a las mamitas, es que recuerdes que no solo eres madre, no solo eres mamá, también eres mujer. Tienes permitido sentir. ¿Qué es lo que más extrañas de cuando Mateito, bueno, de antes del accidente, su risa? Eso es lo que yo siempre digo, su risa. Me la imagino todos los días así en repeat, sus palabras, sus frasecitas de mamá te amo. Y nada, es inevitable fantasear así con lo que podría estar siendo, pero cuando todos estos pensamientos vienen y obviamente me hacen sentir mal o me ponen mal, me acuesto al lado de él y digo, ok, aquí estás, estás conmigo, quizás no puedes hablar, quizás no puedes verme, decirme te amo, pero sé que lo sientes y yo también lo siento. Entonces aprendí a comunicarme con Mateo de una forma diferente. Ese amor tan grande que solo una madre puede sentir por un hijo la ha convertido en una mujer llena de fe y esperanza, más allá de lo que la medicina pueda decir. Yo sigo pensando que me van a llamar a decirme, señora Karime, se acaba de despertar Mateo, por favor, venga, corriendo a la casa. Todos los días tengo la misma esperanza, no la voy a dejar de tener ni un segundo y no solo es una esperanza que la tengo ahí flotando, sino que es una esperanza por la que trabajo día a día. Así como Karime, hay muchas madres que también están luchando la misma batalla, viendo a sus hijos en una cama. A ellas les envía un mensaje. No te dejes vencer, no te dejes vencer la fe intacta, agárrate de todas esas herramientas, busca un grupo de apoyo, coge luz del sol, haz actividades que te hagan sentir de nuevo mujer y por un ratito te desconectes de esta realidad lamentable que estamos pasando. Es una realidad lamentable, pero desconectate un ratito que te va a hacer súper bien y te va a recargar para volver a ella con mucha más fuerza. Karime Borja es sin duda una madre que se convirtió en un ejemplo de fe. Karime Borja es sin duda una madre que se convirtió en un ratito que se convirtió en un ratito que se convirtió en un ratito que se convirtió en un ratito. Karime Borja es sin duda una madre que se convirtió en un ratito que se convirtió en un ratito que se convirtió en un ratito que se convirtió en un ratito. Karime Borja es sin duda una madre que se convirtió en un ratito 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 que se convirtió Gracias.